con esta gran variedad de motocicletas. Compañero, bueno Alex, ¿a usted cuál le gustó? Porque usted hoy que se vino, ¿cómo se vino? ¿Ajalón en carro? ¿Cómo se vino, Alex? Todos me vienen en el vehículo, pero en la mañana no hay mucho tráfico. El problema es cuando uno sale, Carolina, porque hay un tráfico que me tardo casi dos horas para llegar a mi casa. Pero, ¿cuál moto siente usted que puede ser más económica? ¿Cuál es la más económica? Yo creo que la Navi, ¿verdad? La Navi es una de las más económicas y me decían que es una moto perfecta para iniciar y tener una moto por primera vez. Correcto, la motocicleta Navi es de la mejor gama que tenemos. Por darle una idea, con 80 lempiras puede andar 15 días. Una motocicleta fácil de andar, es una motocicleta súper cómoda y es para todas las géneras y para todos los géneros. Con 80 lempiras anda 15 días, bueno, ya lo escuchó sumamente económica. Y, Alex, después lo voy a retar a ver si usted puede andar en moto. Yo creo que usted no puede andar en moto. No creo que ande en una moto de estas. ¿Ha usado moto usted, Alex? ¿Usted puede andar? Quizás en la Cuatri, pero manejarla yo realmente no creo. O sea, en la Cuatri sí yo solita, pero una moto así, de dos ruedas, no. Bueno, confirme ahí si tienen gasolina esas motocicletas. En la otra pausa nos subimos. ¿Me quiere retar? Sí, no confirme si tienen gasolina esas motocicletas. Bueno, vamos a ver, voy a ver si usted puede. Lo voy a retar porque dice que se quiere comprar una, pero si no puede, ¿para qué se la va a comprar? No, yo sí puedo andar en moto. Hoy mismo le puedo. ¿Usted va allá en la libertad motocicleta usted? Lo que no puedo mucho es carro mecánico, pero por lo menos para ir a la emergencia del hospital sí. Al igual que la motocicleta, no me rajo. Está bien, bueno, después lo vamos a comprobar. Ya lo voy a poner a hacer piques. ¿Qué es el reto ahí? Lo que pasa es que en esas cuatro y la he visto usted en el departamento de Lloro, pero bueno. Sí, llévatela, Alex. No, no he utilizado. Fíjese que estas cuatro y solo me...